Tron se va a, precisamente, a McDonald's. Señores, yo creo que ustedes han disfrutado esto de McDonald's, lo han disfrutado muchísimo, pero hay muchas cosas que ver en este caso de McDonald's, muchísimo que ver en estos videos de McDonald's de él. Está viendo cómo está la censura. Y les digo, sí, hay muchas cosas que están desapareciendo, otras que no te permiten ver, vamos a rescatarlo, claro que sí. Impresionante. WhatsApp no quiere que usted vea a Donald Trump en McDonald's. Pero sí, es que yo me sorprendo. Pero igual, él fue a McDonald's y todo el mundo sabe que fue a McDonald's, obviamente. Estuvo despachando en McDonald's. Pero hay dos cosas que hay que ver aquí. La primera es la irónica y la risa, que es, precisamente, Kamala nunca trabajó en McDonald's. Él va a trabajar en McDonald's. De hecho, tenemos el momento, el video, el momento en que él entra a pedir trabajo a McDonald's y le dan el trabajo. Esto no lo hizo ocasional. Ya él tuvo alguna vez una serie como esta, en la cual él, incluso, limpió habitaciones de su propio hotel, etcétera, etcétera. O sea, no es nada. No es payasada. Es un programa que él hacía anteriormente, un reality show. Bueno, pues hizo su reality show. Demostró que no hay que ser político para ocupar un cargo. Lo que hay es que tener seso. Hay que saber economía y hay que, por supuesto, pensar. Que, de hecho, quiero que ustedes sepan que Donald Trump tiene, se graduó de economía. Está graduado de economía. Es un tipo que tiene unas capacidades económicas muy grandes. Pero Donald Trump tiene una cualidad. Y es que se ha infiltrado en casi todos los negocios corruptos para conocer desde dentro qué es lo que pasa. Y esto, justamente, fue lo que hizo Donald Trump en McDonald's. Además de la risa de que está trabajando, de las colas que hubo, de criticar cómo McDonald's da poca comida y cobra mucho, sobre todo con las papas. Ustedes saben que la compañía de papas fritas de McDonald's se va a la crisis precisamente porque McDonald's pone las papas 5 dólares, dicen ellos. Y es porque se va a la crisis porque era una estafa total lo de las papas y porque era anti-humano y anti-saludable comer esas papas de McDonald's, que además tenían ciertos aditivos para que te gustaran y siguiera repitiendo. Pues él va a criticar precisamente la comida de McDonald's. Y ahí es donde está el punto. No solo la cantidad, sino la calidad. E incluso, se los vamos a traer, hace un statement en referencia a la calidad de la comida. Y le da la tarea específicamente a Robert Kennedy. Pero vamos a ver los videitos de McDonald's. Miren esto, señor. Y fíjense que estamos viendo aquí lo que está sucediendo de la perspectiva de una mirada como la de Donald Trump. Este ciudadano indio llega aquí y dice que los indios están con él. Pero como este caso, sucede exactamente lo mismo que ahora. Este que voy a ponerle, que es una ciudadana, bueno, es brasileña esta. También. A ver que lo tengo por acá. Un momento. O sea, básicamente él cumple varias funciones precisamente al llegar a McDonald's. El primer video que vieron es él pidiendo el trabajo en McDonald's. Vengo aquí a ver si me dan un trabajito. Le dicen que sí. Y le ponen su cosita y lo ponen a trabajar. Él empieza a ver cómo es el proceso dentro de McDonald's. Y una de las cosas que dicen, que le prometemos que le vamos a traer este tema y que ya lo hizo anoche mismo, fue en referencia a los aceites que se usan en McDonald's, en referencia a la comida que se usa en McDonald's. O sea, él fue única y exclusivamente a burlarse de la señora. No. Es parte también del chiste colectivo. Pero fue, entre otras cosas, a demostrar que no le importa. Él conoce desde adentro. Le demostró a la gente que él conoce desde adentro el negocio. Y como conoció cómo funciona McDonald's, pues él va a decir y a criticar lo que pasa en McDonald's. Y entre las críticas que tiene McDonald's es precisamente cómo hacen la comida. Aquí es donde está pidiendo el trabajo. ¿Dónde y cómo hacen la comida? Y ya comenzó su proceso para llevarlo a cabo. Las cantidades que dan, que no es lógico, las cantidades están pocas para tanto dinero. El aceite que se usa, que es de mala calidad. La calidad de la comida que está allí. Y ustedes saben de trasfondo también lo que hay precisamente con estas comidas rápidas. Los trasfondos que hay detrás de esta gente y quienes han dominado a estas cadenas de comidas rápidas. Deseamos por la mañana, conversando entre nosotros, desaparecerán. A lo mejor no van a desaparecer. Vamos al de arriba de ellas. No van a desaparecer como tal, sino van a estructurarse completamente diferente. Ustedes lo vieron precisamente en Rusia. No desaparecen, sino que se reestructuran. Y comienzan a tener de otros colores, comienzan a tener otro tipo de comidas, obviamente, más saludables. Comidas que, honestamente, vayan a hacer lo que es. Una comida rápida que usted se está comiendo porque estaba en una tarea, en algo, y bueno, va a pasar. Y realmente es, bueno, vamos a ir a comer. Y absolutamente, este tipo de comidas, Amelia, no pueden, no deben desaparecer. No pueden, no pueden desaparecer porque es lo que tú decías. Si tú estás en un momento determinado y necesitas comer, no tienes que ir directamente a un restaurante a comer. Lo puedes hacer directamente en tu carro. Bueno, aquí está pasando este mínimo técnico que le está dando a este muchacho. Que, por cierto, muy seguro este joven de sí mismo. Estuve mirando todo esto, muy seguro él, sin tantamudeos, sin ningún tipo de problema. No es, no, o sea, se le da muy bien lo que está sucediendo con él ahí. Sí, y yo particularmente les digo, para el sistema de vida que se quiere establecer, McDonald's no es ideal. El sistema de vida que toda familia debe tener es siéntate a comer todo el mundo en la mesa y siéntate a compartir y conoce a tus hijos y conoce a tu familia y respeta todo lo que hay en tu casa. McDonald's no se presta para eso. McDonald's es algo muy típico del joven que no se sienta a la mesa, que no hace nada, que no entiende lo que está pasando en su casa, en el sacrificio de los padres por lograr poner una comida en la mesa, porque no me gusta lo que estoy comiendo y voy a comer a McDonald's y lo que tú cocinaste no me gusta, cosa que nuestros padres nunca nos los permitieron, pero los jóvenes de ahora lo hacen. No soy yo quien para criticar esto, cada cual lleva la vida como quiera, pero conozco y entiendo que McDonald's no se presta para esto. También para lo que se presta es para las madres que están ocupadas, las familias que están ocupadas, pero honestamente lo esencial, miren lo que es, me encantan los trabajos, me gusta ver buenos trabajos y creo que es inapropiado cuando alguien escribe por todas partes que ella trabajó en McDonald's, se refiere a esta señora. McDonald's mismo ha declarado que no trabajó nunca ahí y aquí hace su carta a McDonald's y le incita a que si ella quiere, pues que se supone, sí, y vaya y trabaje, por supuesto, aunque sean 15 minutos. Como dice Donald Trump, trabaje 15 minutos más que ella. Fíjate, McDonald's, ya sabemos que McDonald's es, señores, es globalista, eso está más claro el agua, pero qué curiosidad, ¿no? McDonald's hace un statement diciendo que Kamala Harris nunca trabajó, que buscó en todos sus registros, ahí está, eso que le acabamos de enseñar, esto que está aquí, señores, y hace un statement diciendo que Kamala Harris nunca trabajó ahí y que está abierto a que venga y trabaje con ellos. Estuvo trabajando Donald Trump cuatro horas ahí, hay que ver eso fuera. Desde aquí, una vez más, desde aquí casi no puedes ver nada. Lo que sucedió fuera es impresionante. Déjame ver si aquí es, si aquí en este video está. Y fíjate como... Mira, 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 aquí está. Como muestra, 10.000 personas había. Fíjense como muestra de una manera concreta que no hay ningún trabajo que sea bochornoso. O sea, le está mostrando la calidad humana de este trabajo. Para que usted se coma esa comida, que usted se coma en McDonald's, esa persona que está ahí está trabajando con aceites, está trabajando con una freidora que tiene dos manos para poder con una mano coger un momento y con la izquierda coger en el otro, está bajo una presión muy grande. Que la comida no sirva, que haga otras cosas que estén pasando, es otra. Pero que son personas que están trabajando y ganándose la vida honestamente y honradamente, sí lo es. Y eso fue lo que fue la de mostrar. No mientas y no digas que trabajaste ahí porque estás deshonrando a esta gente que sí ha venido a trabajar. Cat for Trump. Honestamente, de verdad, el trabajo que ha hecho Donald Trump ha demostrado abiertamente, señores, que este hombre es un líder. Este sí es un líder. Este hombre cambió totalmente. No hacen falta políticas, ni ser, como lo critican tanto por ahí, políticamente correcto, ni decir la frase exacta en el momento exacto, ni no ser chistoso. Él es un tipo chistoso, es un tipo corriente, normal, como cualquiera, pero puede atraer 10.000 personas en un momento en un McDonald's. Y llegó de imprevisto. Llegó de imprevisto, claro. Nos imaginamos que ya McDonald's sabía que él iba a venir. Claro, él tiene que hablar con los ejecutivos y cosas por el estilo. Ya limpiaron McDonald's porque obviamente las cocinas de McDonald's no están haciendo. No, probablemente el aceite fue totalmente nuevo. Una vez más, este hombre, señores, cambió totalmente la política, cómo se ve la política en Estados Unidos. Y creo que se está convirtiendo en un reflejo para todos los países de este mundo. Y ustedes recordarán que al principio, una de las primeras cosas que hizo Donald Trump cuando llegó al poder fue precisamente eso, invitar a la gente a comer McDonald's y comía McDonald's. No sé si lo recuerdan, pero fue una de las primeras cosas que hizo él.